Mena investiga a Pelaez, fiscal en excedencia y abogado en ejercicio. Que pone denuncias a fiscales por pederastia y lo hace también en público. Se convirtió en un abogado muy molesto. Para Rueda Beltrán, el fiscal grinta. Para Conde Pompidou, fiscal general del estado, investigue a Ignacio Pelaez. Señor fiscal jefe, Ignacio Pelaez ha muerto.